El creador de los corridos tumbados, Natanael Cano, de nueva cuenta es el centro de las críticas y la polémica. Esta vez se debe a un altercado que se desarrolló en un antro y en el cual está involucrado. Como es bien sabido, el exponente del regional mexicano Oriundo de Hermosillo, Sonora, es un chico amante de las fiestas y de la diversión. Sin embargo, su temperamento tan fuerte e impulsivo ha jugado en su contra en varias ocasiones. En redes sociales están circulando varios videos en el que aparece Natanael Cano sumamente enojado. Algunas fuentes aseguran que el popular intérprete perdió los estribos porque un grupo de jóvenes lo estaban molestando. Otros dicen que el cantante estaba muy bien acompañado por una guapa chica y se enojó pues quisieron apartarlo de ella. Aunque ninguna de las dos teorías ha sido confirmada por el intérprete de El Drip y Amor Tumbado, en las imágenes que corren por internet se puede apreciar a Natanael bailando con una dama, mientras que en otra grabación aparece gritando un sinfín de groserías y haciendo señas con las manos, mientras algunos amigos del cantante buscan la manera de detenerlo para que la pelea no continúe. Esto sucedió el viernes 12 de agosto de 2022 después de su participación en el Festival Baja Beach 2022, realizado en Rosarito, Baja California, en el cual Natanael Cano se presentó además de otras figuras como Nati Natasha, Daddy Yankee, Banda MS, Junior H, Wisin y Yandel, entre otros. Hasta ahora, Natanael Cano no ha dicho nada al respecto, ni ha confirmado o negado sobre los rumores en torno a su pelea. Después de su actuación, el joven de 21 años se fue a divertir y aunque en un inicio estaba muy animado bailando con una chica y disfrutando de la música y las bebidas, su noche tuvo que verse arruinada. Recientemente, Natta señaló que se considera el mejor exponente de su género y quién más talento tiene. Dijo que a pesar de su corta edad ha logrado importantes triunfos y que le gustaría ser más reconocido por las academias que otorgan premios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que Zapsgrupero suba nuevo contenido. Diariamente estrenamos nuevos videos de las noticias más relevantes de la música regional mexicana. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido.